En este episodio de Quiero Mis Quince, Irina es rebelde y su mundo gira en torno a la música. Pero no todos creen que ella sea lo suficientemente rockera. Soy fanática de Kudai, de mi fiesta 18 y abrí la vida. Pero como soy tan fanática de Kudai, no me quisieron aceptar en el fiesta de funk de mi fiesta. No me dejan entrar porque piensan que no soy una rockera de la vida. Por eso quiere que su fiesta tenga su propio estilo. Mi vestido lo diseñé yo, así que elegí una onda punk light. ¿Quién es un estilo o algo así? Negro, negro, negro. Estás rockera. Me encanta. Pero ser diferente tiene sus complicaciones. No haces todo el tiempo diciéndome, ay no, esto no, esto no, esto no. Como a mí me guste. Pero si hay algo que me parece que no va, te lo voy a decir. ¿Está bien? No, 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 no. ¿Logrará Irina hacer la fiesta alternativa que soñó? No me convence el maquillaje y eso. Cuando mis amigos me dijeron que no, me cortaron la ilusión de la entrada original y me puso mal. No sé qué voy a hacer si ustedes no me siguen. O su onda rockera se quedará sin escenario. No voy a bailar, eh. En serio te digo no. Si te vas estás quedando a todo y me estás quedando a mí. No, yo no voy a bailar si me venís a decir así a mí. En serio te lo estoy diciendo. Ya mi hora llegó To dream of life, love and so much more Quiero ser feliz And I feel like I'm starting to breathe To breathe Mi nombre es Irina, soy de Buenos Aires, Argentina. Estoy por festejar mi fiesta de 15 y quiero que mi fiesta sea la más rockera de todas. Yeah. Yo soy una persona buena onda, divertida. Me gustan mucho las fiestas. Ay, chicas, me quiero hacer un piercing. Soy fanática de Kudai, de Infierno 18 y Abril a 20. Pero como soy tan fanática de Kudai no me quisieron aceptar en el de Infierno 18. Infierno 18 es más rock y Kudai es más pop. Me puse muy mal cuando no me dejaron entrar al club de fans porque yo soy súper fanática de ellos y voy siempre a los recitales y tengo todos sus discos. Pero igual no me dejaron porque no creen que soy lo suficientemente rockera. Sí, quería ver igual para un piercing en la lengua. Para mis 15 voy a hacer todo lo que haga falta para que mi fiesta sea la más rockera de todas. Les dije a mis papás que se olviden que yo hago una fiesta de quince típica y eso me costó varias peleas. Yo soy rebelde, rockera y quiero que para mi fiesta todos me conozcan como soy. Fui con mi mamá y con una amiga a elegir ropa para la sesión de fotos. ¿Qué te pareció? Es horrible. Ay, a mí me gusta esta ropa. Es horrible. Mirá, ¿no te gusta esta blusita? No, no me gusta. Mirá, ¿no te gusta este, Viri? Mirá el pantalón es. Mi loca me pongo eso. Mi estilo es bastante a la moda pero a mí onda. Me gusta ponerme la mayoría de la ropa negra porque no me gustan mucho los colores vivos para la ropa. Mi sesión de fotos quiero que sea como soy yo no como la típica quinceanera y quiero mostrármeme lo más rockera posible. Quiero algo más punk, más mierda. Vimos bastantes vidrieras que no me gustaba nada y en ese momento sentí que no iba a encontrar nada que me guste. Me estaba buscando algo estilo rock bien negro con calaveras porque yo ahora estoy cumpliendo quince voy a hacer la fiesta me voy a sacar las fotos y para la sesión de fotos y todo eso y estoy buscando. Tienes un montón de calos y zampadas. ¿Sí? ¿No te parece mejor vestir algo más de quince? Pero yo no voy a ponerme cosas que no son mi estilo. ¿Qué te pareces tan bárbara? Pero a mí no me veo con el rojo me veo más con el negro. Mi mamá me traía distintas cosas porque quería que me vista más típico de quince y no era lo que a mí me gustaba ni lo que yo soy. Estás rockera. Me encanta. Soy yo. Soy yo con eso. ¿Ese cinturón qué significa? Es re lindo. Me gustaba esa ropa porque sentía que tenía mi sella personal. ¡Ay! ¡Me encantó! ¡Oh, no! ¡Está muy bueno! ¡Me encantó! ¿Viste que vos decías que me iba a quedar mejor el rojo? Me queda bien el negro. Me queda bien. Al final logré convencerle a mi mamá de que eso era lo que a mí me quedaba bien y lo que a mí me gustaba. Les voy a sorprender a todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Yo quería que mi vestido para mi fiesta sea todo negro, pero mis papás no me dejaron. Entonces, llegamos a un acuerdo. Que la mitad sea negro y la otra mitad sea blanca. Seguí todo el vestido. ¡Me encanta! Cuando vi el vestido que la mosquita me lo puso ahí, yo me sorprendí de lo bien que había quedado porque de verdad era lo que yo había soñado. Es re lindo. Ahora vamos a probar. ¡Ahí está! ¡Pero muy bien! Mi vestido lo diseñé yo. Tenía que ser como soy yo, así que elegí una onda punk light. ¿Cómo te sentís con los zapatos? ¿Cómo da? ¿Bien? No me gustan para nada. Me los quiero sacar ya. Quiero usar las zapatillas. No, de movida. ¡Pero no se ve! ¡No se ve! ¡No de movida! Pero yo te explico una cosa. Vos fijate que cuando vos entrás, todos están pendientes. La estrella de la fiesta es la que se ve. Es la que se quiera. El zapato que es la bota blanca y chau. Ya está. Yo no quiero que entres en zapatillas. Después sí. No se ve nada. No, no, no. Pero no es lo mismo entrar con un zapato, aunque no se vea, que entrar con las zapatillas. Mi mamá en la modista se puso un poco pesada y me decía que quería que usen los zapatos y odio yo que me obliguen a hacer cosas que no va conmigo. Algo vas a llevar, zapatos. No me mire con esta cosa. Estoy podrida de que mi mamá me diga todo lo que yo quiero que no. Yo tengo dos grupos de amigas, uno que es muy parecido a mí y el otro que son totalmente opuestas. Con mis amigas escucho algo como punk, hardcore, rock y con el otro grupo de amigas, o sea, no me pongo tampoco a escuchar música porque les gusta más lo que es la cumbia y todo eso que a mí no me gusta. Para escuchar no me da. Vieron que ya me falta re poco para la diferencia. Sí, sí. Me ocurrió bailar una coreografía con un tema de Girlfriend David Lavigne. ¿Qué? Yo no bailo. Yo tampoco. Hubiera elegido algo como para que podamos bailar todas o que nos guste a todas. Tipo cumbia o algo. Pero, ¿no les importa estar en un momento que para unirse especial? Sí, nos importa. Y si somos tus amigas, pero igual. Hubiera elegido algo. Yo también me respeto a mis gustos y me ayudan con eso que les estoy pidiendo ayuda. Bueno, probemos, dale. Yo veía que mi amiga no estaba interesada para nada. Yo no voy a bailar, ¿eh? En serio te digo, no. ¿Por qué viniste bien? ¿Por qué me dijiste que ibas a bailar? Porque encima después me decís que recién lo que yo me estaba sentando y estaba viendo a todos y me decís, no, porque no bailaste. Estoy diciendo en serio... Estuviste todo el tiempo sentada y te la dije cuando estuviste sentada. No, no, todo el tiempo sentada. Nena, encima te la estabas siguiendo a mí y vos me decís a mí. Pero yo, dale, ni siquiera podés aportar algo que hacés. Dale, dejáse de joder. Si te vas, estás cagando a todos y le estás cagando a mí. No, yo no voy a bailar si me decís a ti así a mí. Mientras ella me hablaba mal me sentí como muy... ¿Por qué me hace esto mi amiga? No voy a bailar. No, no, no. ¿Sabes nada? No, atentos, ya está. Mira qué te diga. Me viene a buscar mi mamá. Ay, no, vos igual te salen a una pinta. Te vas cagando a mi hija. Me dice a ella que venga porque vos querías bailar. Primero que no es y después no verás y no te entiendo. No estoy todo el tiempo diciéndome ay, no, esto no, esto no, esto no. Pero si hay algo que me parece que no va te lo voy a decir. ¿Pensarte en hilo de toda la cabeza? Sí, no queda otra posibilidad. ¿Y en casa qué va a pasar? ¿Me lo querés llamar y consultar? No, no quiero. Llegó el día de la sesión de fotos para el mural que voy a tener en mi fiesta. Bueno, contame Irina un poquito qué fotos vamos a hacer, qué tenés pensado, qué planeaste para hoy. Bueno, tenía pensado hacer una sesión de fotos bastante rockera, como es mi onda. Vamos a tratar de buscar tu estilo, remarcarlo en las fotos, así que bueno. prepárate y arranca. Contale más o menos si tenés pensado, si tenés pensado algo. Yo me suelo maquillar con una sombra oscura siempre arriba y un estilo mío, algo que le agrego yo, es un delineado rojo. ¿Empezamos? Dale. Dale. A mi mamá no le gustaba del todo que yo me ponga muy oscura. ¿Te gusta cómo te queda? Me encanta. ¿Sí? Al final cuando vi cómo estaba maquillada me encantó. sería lo mismo para mi fiesta. Vamos a arrancar. Te invito a que pases acá. A ver, vamos. Muy bien. Está todo bien, pero tenemos una sonrisa truchísima. Como que no combina mucho la sonrisa súper feliz con la ropa. Lo importante es que la espalda esté bien derecha y el hombro para atrás. ¿Sí? Pues si vos te pones así no se ve nada de la remera ni con nada. ¿Sí? Al principio me costó regajarme y las fotos no salieron muy bien. Ahora sí, que estás bien de negro. Vamos a hacer ahora algunas más rockeras. así que tenemos la ropa que nos ayuda. Vamos a hacer algo más con Pacu, cornitos. A mí no me gusta mucho ese tipo de de foto. Aprovechamos sin pagar. Porque no vamos. Yeah. ¿Por qué? No, no me gusta lo que me gusta. Yo igual no leí igual a mi mamá de lo que me decía que dejé de hacer los gestos porque era lo que quería yo darle mi onda punk rebelde a la foto. ¡Lina, tío! Man, man, vamos. Cuando terminaron la sesión de fotos me mostraron algunas y quedaron geniales era totalmente lo que yo quería bien rockera. Mirá que vos ya me dijiste que ya me lo hago el corte y me lo hago, ¿eh? Bueno, está bien. Bueno, pero no, no, no estés todo el tiempo diciéndome ay, no, esto no, esto no, esto no. Como a mí me gusta. No, yo te lo dejo hacer. Así que después no me vengas. Pero si hay algo que me parece que no va te lo voy a decir. ¿Está bien? Yo para mi fiesta quería un cambio de look total así que fui a la peluquería dispuesta a todo. Quería un estilo o algo así pero que esté amoldado mi pelo, ¿no? Perfecto. Me encanta la idea que ella me está proponiendo de hacer un negro con algunas mechas en fucsia porque el negro lo que va a hacer es enmarcarle un poco más el rostro y resaltar bien sus ojos. Te hago una pregunta. Sí. ¿Pensaste negro de toda la cabeza? Sí. Sí. No queda otra posibilidad. Ay, mamá, ay. Yo no sabía que te ibas a tener de negro. Yo pensé que eran las mechas sobre tu color. Sí, en casa ¿qué va a pasar? No, está muy importante. No sabés que no quiere ver el niño. No, no sé nada. ¿No lo querés llamar inconscientemente? No, no quiero. Aunque sabía que a mi mamá y a mi papá no les gustaba mucho la idea me lo quise hacer igual. Ellos se habrán dicho y los 15 de la nena vestido blanco un recogido y apareciste vos con un vestido negro el pelo negro con mecha fucsia rompiste todas las estructuras. Todo esto está negro, negro, negro. No le gusta, mi odia. Negro, 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 negro. Bueno, vamos a empezar con las mechas. ¿Mi papá qué va a decir? ¿Te gustaba? Sí, me gustaba. Cuando me vi al espejo me encantaba cómo me quedaban esos colores en el pelo. Sí, Iri, recién hablé con papá y viene para acá. Quiero verte. Pero todavía faltaba la aprobación de mi papá. Hola, ¿qué tal? ¿Qué te parece, papá? ¿Qué me parece? ¿Qué color? Cuando mi papá llegó se quedó sin palabras pero no importa yo ya tenía lo que quería. Seco cambia todo, ya vas a ver. ¿El color también no? No, el color no cambia. Y sí, es muy chiquita para tener un cerfero. Bueno. Siempre me quise hacer algo así y ahora lo tengo para mis 15. yo quería que mi entrada sea algo distinto y original a cualquier entrada de una fiesta de 15. Como yo quería algo diferente le pedí a mis amigos si me podían ayudar a hacer una entrada rockera y más original y con más precisión personal. Tengo una idea para cambiar la entrada porque vieron no quiero la típica entrada bajando la escalera como princesita, nada. La idea era como que estamos en una banda de rock y estamos tocando unas guitarras eléctricas. ¿Qué vamos a tener que hacer esa canción con la que vas a entrar? Ni tantitos así. No, no, pero haciendo que tocamos así como una banda de rock invitamos como que estamos tocando. Está bueno. Necesito que ustedes estén bien lookeados también. Bien así con tachas. 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 Los pelos bien parados. No, los pelos. Y maquillados así. Ah, ¿se va a villano? Un poquito. Pero nos van a recargar. O sea, ¿no da? O sea... ¿Por qué no hace como los demás? Porque quiero que sea como los demás. Quiero tener mi propio estilo. No me convence lo del maquillaje y eso. Es verdad. Por favor, les pido que no tengo que impedirles. Además, ustedes son mis amigos. Necesito la ayuda de ustedes para que la hagan. Tivo, muy serio. No sé cómo voy a hacer si ustedes no me ayudan. Cuando mis amigos me dijeron que no me cortaron la ilusión de la entrada original y me puse mal. ¿Están nerviosas? Tengo las re ganas de entrar. ¿Te gusta? Sí, me encanta. ¿Viste? Bueno, ahora me pongo el estilo. ¡Qué bonita! ¡Qué linda! ¡Qué linda! Estás hermosa. Cuando me vi terminada, maquillada y peinada y con el vestido estaba muy contenta porque pude mantener mi onda en mi fiesta de 15. ¡Me encanta cómo me veo! Irina tiene una personalidad muy especial. Tiene mucha actitud. En sonido, Irina sería así como una rock star. ¡Hola! Me encanta cómo están, ¿eh? Al final convencí a mis amigos para que quedan conmigo la entrada rockera que tenía pensada. ¿Bajo? Sí. Para vos. Para vos la guitarra. La onda acá es hacer como que yo entro cantando y ustedes dos atrás haciendo que tocan y eso es todo. Nunca se dice una entrada rockera. Quiero que sea esta la única y la mejor. Soy ansiosa. ¡Quiero entrar! Irina, vamos que ya entramos. Entro, entro, entro. Ya mi hora llegó To dream of life, love and so much more Una oportunidad Para las estrellas alcanzar New beginnings I'm so alive Truthful to me It's all I need to be Está porque era Irina espectacular, súper original. Me encantó porque así reabrí la bien. Me encantó el look. Sí, el vestido refleja la personalidad de ella lo refiero. Tiene mucha personalidad así que solo ella podría haberlo hecho. Es muy ella. Mi entrada fue súper original y muy sorpresiva para mis invitados. Todos se quedaron con la boca abierta. ¡Vamos! 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 Ya mi hora llegó To dream of life, love and so much more Oye Mejor la fiesta la fue donde se le ha entrado. La fiesta la verdad que fue muy divertida como es Irina así que la fiesta la distribuía a ella. Fue la de la comuna y luego muy buena. Yo creo que fue la pieza más rockera en serio porque nadie se esperaba que ella entrara como haciendo que estoy en una banda de rock. Chau, gracias por acompañarme en esta noche. Esto es puro rock. Feliz to breathe